...relacionada con unas sospechas de la participación de alguien más de la fuerza policial, justamente de la policía de Varadero. Yo quiero, si ustedes por supuesto no recuerdan de lo que les estoy hablando, que por favor volvamos a reiterar el testimonio de la doctora Marcantonio ayer por la mañana. Y ahora no se ha finalizado, porque en los procedimientos que hay funcionarios policiales involucrados, inclusive ya había pedido la detención de otro funcionario policial que el juez de garantía consideró que no había elementos. De todas maneras, yo ya pedí la desafectación, que es una persona que se desempeña en la comisaría de Varadero, pedí la desafectación porque yo considero que las pruebas que tengo ya estaban íntimamente relacionadas con toda esta organización. O sea, hay conversaciones telefónicas, y bueno, un funcionario policial, como ustedes saben. Perdón, doctora, usted dice que dentro de la comisaría de Varadero había una persona vinculada a esta red. Exactamente. Yo obviamente pedí la detención, y como el doctor, el juzgado de garantías, no me la dio, lo único que pude hacer es pedir la desafectación a asuntos internos, independientemente de que la investigación continúe, ¿no es cierto? ¿Y qué tipo de trabajo hacía en la comisaría? No, no, pero no en la comisaría propia, o sea, es una persona que... Bueno, está bien, dentro de la policía. No dentro de la comisaría. Bueno, lo que yo tenía determinado que esta persona, o sea, tenía comunicaciones con la principal investigada, que es Amalia Roculega Novellia, que liberaba, de alguna manera, la zona, o sea, le avisaba cuándo había procedimientos, o le avisaba cuándo había cortes en la ruta, o sea, hacía más que nada... Un trabajo logístico. Exactamente. Eso es lo que yo tenía determinado. Ojo, eso, y vuelvo a repetir, vuelvo a repetir que el doctor Prati, el juzgado de garantías número dos, consideró que no estaba dada, aprobada esa circunstancia. Yo, como fiscal, pido, y el juez es el que me autoriza o no, o que hace lugar a mi pedido o no. Sin perjuicio de lo cual, vuelvo a repetir, elevé todo lo que yo tenía con relación a esta persona, asuntos internos, pidiendo la desafectación, que por supuesto va a quedar a criterio de la auditoría de asuntos internos. Perdón, pero digamos, ¿cuántas personas dentro de la fuerza policial acceden a determinada información? Por ejemplo, la llegada de la realización de un allanamiento, de un procedimiento, de un pedido de investigación por sobre una persona. Ah, totalmente. O sea, fíjese que en este procedimiento, particularmente, yo tenía que ser muy cuidadosa, como en todos, ¿no? Pero bueno, en este particularmente, porque estaban involucrados funcionarios policiales, los cuales, o sea, yo tenía por ahí la ventaja de conocer, ¿no es cierto?, la información con el avance de la causa de cómo operaban, pero cuando están, digamos, involucrados funcionarios policiales, ya sea detentando la función que tengan, no nos olvidemos que el funcionario policial está para prevenir, está para ayudar a la sociedad, no para delinquir. Claro. Sea la actuación que tenga, o sea, sea avisando, sea vendiendo, en este caso droga, sea lo que sea que haga, ¿no es cierto?, al margen de la ley. Yo en eso soy, siempre he sido y considero y soy muy estricta, porque no, no, o sea, no hay que darle, digamos, un mínimo de changúe a las policías, porque realmente, ¿eh? Por eso yo trato de trabajar siempre, siempre, como lo he dicho siempre, con funcionarios judiciales presentes en los allanamientos, presentes en la investigación, que den transparencia, que den legalidad, porque realmente, este, bueno, acá se ha demostrado en esta causa, esto es claro, es una organización de civiles y policías que venden drogas, hasta acá está clarísimo. Todo esto derivó a que aparentemente desde ya uno de los bloques políticos se esté pensando en un proyecto, ¿eh?, en un proyecto que habría de elevarse, de presentarse entre el Consejo Deliberante obviamente en virtud de conocer qué saben los jefes policiales sobre todo esto, y una de esas presentaciones la haría el Frente Renovador Peronista, que entre otros concejales no integra a Guillermo Paniagua, que está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, Danilo, buen día para vos y toda la audiencia. Bueno, me imagino que para usted como hombre de la fuerza esto debe haber sido duro también de escuchar, ¿no?, a la fiscal decir esto. No, lógico, lógico. Bueno, pero bueno, realmente ayer, por un lado, esta noticia tan importante impactó en mí positivamente y negativamente. Por un lado positivamente porque realmente nos alegra mucho que se esté trabajando, que haya policías que están trabajando realmente en la lucha contra este flagelo, ¿no?, que es la droga y la delegación de aquí de narcotráfico de Varadero ha hecho un trabajo excelente. Así que, ante todo, vayan mis felicitaciones para ello. Y realmente gente que está muy comprometida con su labor diaria y con el servicio realmente que debe prestar la policía, ¿no? Y por otro lado, como vos lo decís, ¿no?, el tema de que haya narcopolicía involucrado es algo que nos preocupa mucho y nosotros, este tema de la droga, lo hemos venido planteando hace mucho tiempo ya con nuestro bloque. porque sabíamos, sabemos de la situación que está, en la que está inmersa de Varadero referente a lo que es la venta de estos pacientes. Y más de todo nos preocupa hoy, con esta noticia, de que tenemos policía involucrado, ¿no? ¿Qué saben con respecto a ese tema puntualmente, Guillermo? Bueno, sabemos, bueno, el operativo que se hizo, sabemos de la detención de un efectivo, de otro efectivo que estaría involucrado también, que es lo que dijo la jueza. Y nos preocupa de sobremanera, ¿no? Porque si bien uno de los efectivos no pertenecía a la policía comunal, pero el otro sí, y que por ahí esto haya pasado en forma desapercibida por los jefes de la comisaría, nos preocupa mucho, ¿no? O sea, ¿usted cree que, digamos, los jefes policiales deben saber o deben saber de esto? Yo creo que, Danilo, la comisaría de Varadero no es una comisaría demasiado grande, como para no saber vida y obra de cada personal. Yo creo que esto es algo que realmente hoy debe estar preocupando de sobremanera a las actuales autoridades de la comisaría, ¿no? ¿Usted pudo entrevistarse con alguno de los jefes policiales? No, 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 no hemos hablado con ninguno, pero bueno, nosotros tenemos hoy una reunión de bloque para... queremos saber qué es lo que realmente opinan ellos y qué es lo que realmente sabían. Porque, te repito, el hecho de que dentro de tu misma comisaría tengas narcopolicía es un hecho muy grave, ¿no? Paniagua, a mí la versión que me llega es el bloque del Frente Renovador Peronista puede llegar hasta pedir la cabeza de los jefes policiales. ¿Esto es real? Bueno, todavía no hemos tenido la reunión con Penteco, pero bueno, nosotros vamos a plantear con mucho énfasis esta situación que nos parece muy grave. Y en el caso de la profundización de esta investigación, más allá de que la fiscal dijo ayer que se le había denegado uno de los pedidos de detención, me parece que la justicia deberá avanzar un poco más y clarificar más esto, porque también, yo lo decía en el día de ayer, sobre llovido mojado, ¿no? Porque digo, también quedan envueltos otros efectivos policiales que hacen honor a su trabajo todos los días. Pero lógico, lógico, creo que la justicia debe avanzar más, y bueno, y también conocer si es que no hay más policía involucrado desde ya. Ahora, porque esto no quita que pueda haber más personal, porque vos fijaste cómo venían operando, lo dijo la fiscal, el tema de alertar sobre procedimientos que había de cortes de calle o procedimientos en el ingreso a varadero o de allanamientos que se podían realizar. Realmente, acá hay una organización que creo que debe ser un poquito más grande, ¿no? Ahora, con el conocimiento que usted tiene también de la fuerza, ¿por qué cree que, por ejemplo, asuntos internos, le decimos a los oyentes, asuntos internos es como el organismo, digamos, la parte donde se evalúa la conducta policial? Que investiga, que investiga. ¿Por qué cree que no tomó ninguna determinación, más allá de que la misma fiscal le solicitó al juez un pedido de detención? Eso es extraño, ¿no? Es extraño también, es extraño. Yo creo que asuntos internos deberían actuar de otra manera, ¿no? Porque por ahí le está deseando mucho que desear. Pero bueno, realmente no conocemos mucho todavía de la parte administrativa y la instancia de sumarial. Así que bueno, habrá que esperar con el correo de los días a ver cómo sigue el tema de la causa, ¿no? La reunión, entonces, me dice, ¿la va a tener cuándo usted con el bloque? Y es muy probable que sea mañana por la mañana. ¿Y ya habría allí una definición? Y va a haber una definición y bueno, y lo que nosotros veníamos planteando siempre es el tema de esta situación que se está viviendo, que no es de ahora, ¿no? Es de hace bastante tiempo, pero que tampoco se ha hecho mucho durante estos tres años de gobierno de Camiemos. Lo que sí queremos resaltar es que esto es un trabajo excelente que hace el narcotráfico. Y hay muchas cosas que nosotros hemos pedido mediante proyectos. Uno de ellos es el tema de los buzones para la denuncia anónima, que hoy estaría contribuyendo mucho también para las investigaciones. Y otra cosa también es la Secretaría de Seguridad, que hubiera sido un eje muy importante en lo que es el manejo de la policía local, como contralor, que es lo que ejerce el Secretario de Seguridad. ¿Y el foro? Bueno, también. El foro es otra pata que está ausente en esto, ¿no? Porque también en su articulado, en la labor del foro es un poco también la tarea de controlar a la policía y no la está llevando a cabo. Porque hay muchas cosas que se están escapando y después nos desayunamos al día siguiente con esto que es realmente grave, porque es algo muy grave y que nosotros le hemos venido resaltando, el tener narcopolicías conviviendo dentro de una misma comisaría, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? La verdad que es increíble, pero además también a lo que afecta después al mismo vecino, ¿no? Porque yo se lo decía ayer, también en un momento aquí en un comentario, digo, bueno, la misma gente después piensa en, bueno, la confianza, ¿no?, a la hora de denunciar y demás. Sí, 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 Danilo. Sobre todo acá está por encima de la institución y este tipo de gente no le hace nada bien y después, bueno, tenemos las consecuencias de que la población en general descree mucho de la policía. Pero bueno, como vemos, hay policías realmente compenetrados en el trabajo y que no se compromete con la mafia, como lo ha hecho la delegación al narcotráfico de aquí de Varadero. Le agradezco mucho la gentileza que tuvo de atendernos, ¿eh? No, gracias, Danilo. Que tengas buen día y saludo a toda la audiencia. Me pide la producción, se puede quedar un minuto en línea privada, ¿puede ser? Cómo no, cómo no. Gracias, Guillermo. No, gracias, hasta luego. Allí el concejal Guillermo Paniagua, integrante del bloque del Frente Renovador Peronista, hablando con nosotros, donde, bueno, le hemos consultado en virtud de lo que ustedes escucharon en la mañana de hoy, las declaraciones ayer de la fiscal Marca Antonio que habrían derivado en esta presentación por la cual se van a reunir en el día de hoy para definir qué es lo que va a suceder y cuál es la presentación que van a hacer en concreto.